En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sintámonos agradecidos con Dios, vamos llegando al término de estos días de reflexión, de oración. El primer día hemos hablado de tres elementos de contexto. El segundo día hemos puesto nuestros ojos en la dimensión femenina de la consagración que ustedes han hecho ante Dios. En el tercer día, una mirada a Nazaret, la espiritualidad de Nazaret y de la encarnación. En el cuarto día, hemos tomado algunas situaciones actuales que ameritan un poco de atención, de modo más urgente. Ahí tenemos la sanación, luego algunos asuntos de formación, y finalmente nos hemos preocupado de la movilidad. A manera de conclusión, tenemos ahora nuestro último tema, la comunicación. Creo que es un tema que nos ayuda a resumir mucho de lo que hemos dicho antes. Con el favor de Dios, vamos a ser bastante concretos, breves, porque ya se han dicho bastantes palabras, y porque necesitamos sobre todo afianzar esos propósitos que Dios ha puesto en el corazón durante estos días de oración. Comunicar es un verbo muy bello, comunicar es poner en común, y aquello que es común habla de unidad, habla de solidez, habla de firmeza, habla de reconciliación, habla de una esperanza para el futuro. El pecado es división, el pecado es aislamiento, el pecado es incomprensión, el pecado finalmente es distancia. La comunicación, esos puentes que aprendemos a trazar y a realizar, son ante todo la obra de Cristo puente, como lo llama Santa Catalina de Siena. La primera gran mirada al misterio de Cristo, en el diálogo de Santa Catalina, es Cristo como puente, es decir, Cristo es aquel que ha puesto a Dios en comunión con nosotros. Luego ese misterio de comunión que Cristo ha traído, se realiza especialmente en el servicio que realiza la iglesia. Así, por ejemplo, leemos en la primera carta de Juan, que el propósito de la evangelización de las palabras y escritos del apóstol, el único propósito es, que ustedes estén en comunión con nosotros. Y dice el apóstol Juan, para que nuestra alegría sea completa. La alegría se vuelve plena únicamente en la comunión. Esta es la maravilla del compartir. Como dice una frase muy bella, repetida, pero no por ello menos cierta, una alegría compartida es doble alegría, una tristeza compartida es media tristeza. El compartir, sobre todo el compartir del pensamiento, del afecto y de la fe, es como una especie de milagro cotidiano que debe impregnar todos los aspectos de nuestra vida. Sigamos el ejemplo de aquella vela que está encendida y que no pierde su luz al darla. Esa es la maravilla del compartir. La vela no tiene que apagarse para darle la luz a otra. Eso tiene que enseñarnos que nuestra fe, como varias veces se ha repetido en los congresos misioneros de América Latina, nuestra fe se robustece al darla. Mientras que los bienes materiales, al repartirlos disminuyen, los bienes espirituales, al compartirlos aumentan. Darle esperanza a otra persona aumenta el don de la esperanza en ti. Darle una sonrisa a otra persona no quita tu sonrisa, sino que la hace más diáfana, más expresiva, más pura. Pero es sobre todo el amor el que contiene todo este misterio del compartir. Al amar, crece en nosotros el don mismo del amor. Es una imagen que yo mismo he repetido muchas veces. La comparación entre el vaso y el tubo. El vaso solo puede recibir una cantidad limitada de agua y una vez que se ha llenado ya no puede recibir más. Y si no saca esa agua, de hecho, si la deja demasiado tiempo, esa agua se daña, se pudre. El tubo, en cambio, al dar, se hace capaz de recibir más. Y por eso el tubo puede tener siempre la frescura de agua nueva. Si quieres conservar la juventud de tu consagración, si quieres conservar la losanía de tu llamado, la clave es dar. Fíjate cómo concluimos aquel día las reflexiones sobre la familia de Nazaret. La santidad de Nazaret, que es la santidad más grande que ha visto esta tierra, que es la santidad de José, María y Jesús, esa santidad no fue preservada con altas murallas, complicadas aduanas, rejas electrificadas o armas agresivas. La santidad más pura y más grande de esta tierra, la de María, José y Jesús, fue preservada por otro método, mucho más sencillo, el servicio. Servicio que es comunicación, servicio que es donación. Lo más hermoso del servicio no es lo que hacemos, sino el acto mismo de darnos. Es la entrega de nuestro propio tiempo, fuerzas, de nuestra propia vida. Es eso lo que constituye la esencia del servicio. Y esa manera de servir, ¿cómo la podremos llamar? Es una comunicación, es un poner en común la vida. Así pues, esta palabra nos ilumina grandemente. Los dos momentos fundamentales del año litúrgico son momentos de comunión y de comunicación. los dos momentos fundamentales son Navidad y Pascua. En Navidad celebramos al Dios con nosotros. Dios que se comunica a nosotros. O como decía el teólogo Karl Rahner, Dios que se autocomunica. y en Pascua también hay un misterio de comunión. Comunión eucarística, comunión por la reconciliación una vez que ha sido vencido el poder del pecado. Comunión porque viene el Espíritu Santo de Dios que nos hace un solo cuerpo. Comunión también porque Cristo puede decir subo a mi Padre y a vuestro Padre a mi Dios y a vuestro Dios. Es decir por la Pascua se alcanza la verdadera comunión y la verdadera comunicación. mencionemos entonces a modo de conclusión cinco dimensiones de comunicación que yo creo que pueden iluminar lo que sigue para nuestro camino como consagrados. Comunicación con Dios. Aquí puse la palabra tiempo para referirme a algo que puede sonar extraño comunicación conmigo mismo pero si yo digo comunicación conmigo mismo eso suena demasiado raro. La palabra tiempo en este tablero nos ayuda a recordar algo tengo que permanecer en comunión y comunicación con mi pasado que no se me olvide mi pasado tengo que estar en comunión y en comunicación con él estar en comunión con el pasado es ejercer aquella potencia del alma tan importante en el pensamiento de Agustín y de Santa Catalina la memoria estar en comunicación con el pasado es tener siempre presentes las maravillas de Dios estar en comunicación con mi pasado es no olvidarme de la humildad de mi familia porque fácilmente se me olvida eso se me olvida la modestia del hogar en el que crecí y como ya denunciaba San Agustín en su regla hay algunos que no teniendo nada fuera del convento llegan al convento a exigir y exigir y exigir a esos les hace falta entrar en comunicación con su pasado acuérdese de donde viene usted comunicación con el pasado significa también aprender de nuestros errores conservar la humildad porque somos pecadores cada uno de nosotros tiene un nombre puesto en la frente es un nombre humillante pero lamentablemente cierto cada uno de nosotros se llama capaz de traición un santo tan hermoso en su manera de ser tan alegre y tan grande como Felipe Neri repetía esa frase si me abandonas señor te traiciono peor que Judas capaz de traición ese es mi nombre pero para que ese apelativo no quede simplemente como un estribillo que se repite sin contenido la comunicación con mi pasado la memoria de que efectivamente he pecado ha de conservarme en la humildad con mucha frecuencia los profetas llaman al pueblo de Israel a que recuerde de que tierra de esclavitud ha sido sacado que recuerde a Egipto que nunca olvide lo que significa servir al faraón porque los dioses falsos mis hermanas los dioses falsos se alimentan de nosotros el dios verdadero nos alimenta a nosotros pero los dioses falsos succionan nuestra sangre mientras que cristo nos da beber su sangre santísima mientras que nuestro dios es el que da el pan de cada día los dioses muertos los ídolos de egipto ciertamente succionan nuestra sangre se roban nuestra vida nos arrebatan lo que somos y tenemos por eso hay que mantenerse en comunicación con ese tiempo mantenerse en comunicación también con el presente Jesús nos dice que tenemos que aprender a leer los signos de los tiempos y por eso es parte de nuestra vocación mantenernos suficientemente informados del mundo en el que nos encontramos no vamos a caer en el pecado de los antiguos griegos ávidos de novedades y chismos reos lo que nos interesa no es la novedad en sí misma lo que nos interesa no es el chisme de última hora lo que nos interesa del presente es aprender a leerlo con los ojos de dios es aprender a discernir las señales del tiempo es aprender a reconocer el paso de dios jesús 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 quejó ante jerusalén cuantas veces quise reunirte como la gallina reúne los polluelos pero tú no conociste el tiempo de la visita de dios jerusalén es la ciudad ciega o quizás para ser más precisos más que ciega miope jerusalén es la ciudad que se ha quedado con lo inmediato con el bien inmediato y ha perdido el bien último la búsqueda de ese mesías temporal que diera una victoria rápida sobre Roma esa terrible miopía dejó a la mayor parte del pueblo judío blindado incapacitado para reconocer al mesías nosotros no podemos nosotros no debemos padecer esa clase de miopía o de ceguera por eso hay que conectar con el tiempo con el tiempo presente que me está diciendo dios en esto en los grandes procesos en los macro procesos que están sucediendo ante nuestros ojos que me está diciendo dios cuando yo veo que prácticamente en todos los países de américa latina hay proyectos de ley para despenalizar el aborto y para ampliar las circunstancias en que se aplica cuando yo veo que se ataca a la familia con tanta crueldad con tanta persistencia en todas partes cuando vemos que la brecha de injusticia social crece en la mayor parte de los sitios esas señales tienen que hacernos pensar los católicos que abandonan el rebaño de Jesús para irse a las sectas llamadas cristianas tienen que hacernos pensar los católicos de vieja data que abandonan ya no sólo a la iglesia sino incluso el nombre de cristo para buscar en métodos extraños de meditación o en filosofías orientales un poco de remanso para sus almas eso tiene que hacerme pensar la angustia en la que viven tantas personas cuando por ejemplo esperan que en el año 2012 todo acabe esa angustia generalizada tiene que hacerme pensar eso es estar en conexión con el tiempo eso es leer los signos del tiempo presente pero sobre todo hay que conectar con el futuro nuestro Dios ha venido en el pasado está presente en el presente si se me permite esa expresión pero sobre todo nuestro Dios es el regalo y el don del futuro nuestro Dios viene del futuro si hay una característica de la mentalidad semita que nos marca profundamente es que el tiempo para los semitas es una flecha mientras que el tiempo griego era un círculo y un eterno retorno el tiempo para los judíos el tiempo para el pueblo hebreo es una flecha que va siempre de la promesa al cumplimiento aguardamos tierra nueva y cielos nuevos de donde vendrá el salvador dice el apóstol nosotros hemos de ser ante todo hombres y mujeres de esperanza revisemos hermanas amadas revisemos las instituciones llámense civiles científicas económicas de nuestro tiempo y hagámonos esta sencilla pregunta quienes de entre esas instituciones tienen un mensaje de esperanza la respuesta es desalentadora por todas partes el lenguaje que se repite es recesión crisis crisis recesión no es ninguna maravilla que tantas personas consideren que el fin de todo está muy cerca en el fondo es el lenguaje angustiado es el fruto natural de tantos mensajes de desesperanza que les dispara incansablemente la televisión y que vienen de todas esas instituciones que de algún modo debieran ser refugio para los hijos y las hijas de Dios por eso si todas esas instituciones tienen tan poquito bueno que decir del futuro somos nosotros sobre todo nosotros creyentes en el señor de la historia que es Jesucristo somos nosotros sobre todo los que tenemos el hermoso deber de presentar como alternativa permanente el evangelio somos nosotros los que tenemos el maravilloso derecho de hablar del amor en un tono que nadie más tiene somos nosotros los que tenemos la capacidad de repetir lo que dijo el apóstol san juan lo que hemos visto lo que hemos oído lo anunciamos nosotros si que tenemos algo que anunciar porque nosotros hemos palpado la palabra de la vida nosotros tenemos algo que contar y algo que prometer no como cosa propia sino más bien como mensajeros de aquel que lo ha prometido que es Dios mismo eso es estar en comunicación con el tiempo y luego hay que decir esta palabra aprender a estar en comunicación con la comunidad tenemos que mejorar nuestra capacidad comunicativa y en esto quisiera hacer un par de anotaciones muy concretas la primera muy referida a ustedes queridas hermanas hijas de Nuestra Señora eso muy bien hijas de Nuestra Señora de Nazaret de la nada ustedes queridas hermanas por favor perciban el momento en el que se encuentran como congregación hace ya unos años se echó a andar el proyecto de las provincias no se necesita ser profeta ni adivino para presentir que en el próximo capítulo general el tema de evaluación del proceso de las provincias tendrá que estar y tendrá que mirarse con gran detalle pues bien aunque han pasado varios años desde que ese proyecto se echó a andar en en la gran escala de la vida de una congregación religiosa eso fue apenas ayer a veces queremos medir la vida de las instituciones con la misma regla y el mismo cronómetro que utilizamos para los seres humanos y no se puede por lógica natural las instituciones tienen unos ritmos que son distintos de los nuestros por un instante quiero salir de este tema central para hacer una apuntación histórica he oído varias veces en estos últimos meses que hay gente que habla mal del concilio vaticano segundo el cual por cierto en el año 2012 cumple 50 años de su comienzo 50 años eso parece mucho tiempo y hay gente que habla de los frutos del concilio casi siempre para criticar esos frutos casi siempre para decir los frutos del concilio fueron el éxodo masivo de sacerdotes que perdieron el norte frutos del concilio es la pérdida de multitud de vocaciones fruto del concilio es el marxismo que impregnó la teología de la liberación o más bien la ingenuidad con la que tantos teólogos de la liberación abrazaron el marxismo fruto del concilio es tanto desorden en la liturgia esas aves de mal agüero esos que critican tan acervamente el concilio vaticano consideran que 50 años son un tiempo suficiente deberíamos volver en la escala del tiempo no tanto al concilio vaticano primero que quedó tan incompleto apenas alcanzó a producir dos documentos uno sobre la iglesia otro sobre la revelación documentos que en cierto modo vienen solo a consolidar lo que ya habían dicho papas como pio nono a mediados del siglo 19 es decir el concilio vaticano primero supuso en ese sentido poca novedad apenas como una afirmación por vía de autoridad de cosas que ya se habían enunciado y ya se habían declarado formalmente en el magisterio pontificio la verdadera comparación no es entre el concilio vaticano segundo y el primero si se quiere hacer una comparación juiciosa probablemente habría que hacerlo entre el concilio de trento siglo dieciséis y el concilio vaticano segundo y solo por tomar un aspecto el concilio de trento fue el que trajo a la iglesia un camino en cierto modo único de formación sacerdotal lo que son los seminarios por eso los seminarios se llaman seminarios conciliares mucha gente no sabe ese detalle uno ve el seminario san jose del arquidiócesis de bogotá y se llama seminario conciliar seminario conciliar quiere decir seminario que responde a lo pedido por el concilio a cual concilio no es el vaticano segundo no es el vaticano primero es el concilio de trento el concilio de trento pidió los seminarios se trataba de una necesidad que ya en tiempo de trento se veía como muy urgente y sin embargo si vamos a ver la implementación de esa legislación de trento tomó mucho más de un siglo y por supuesto el mundo era mucho más pequeño y el mundo cristiano bastante más reducido mucho más de un siglo para que pudiera completarse tanto que algunos santos de siglos posteriores y no hablo sólo del dieciséis sino sobre todo del diecisiete todavía están tratando de responder a lo pedido por el concilio de trento el padre olier en francia el si nos referimos también a juan eudes en la misma francia vicente de paul en la misma francia todos ellos están tratando de responder a lo mismo entonces sulpicianos oratorianos eudistas todavía están tratando al concilio de trento y el camino de la vida de la vía seminarística como una especie de novedad que toca empezar a implementar y ya estamos hablando prácticamente de doscientos años después de trento así que por favor hay que ajustar los ojos cuando hablamos del tiempo de la iglesia cuando hablamos del tiempo de las comunidades no pensemos por favor que cincuenta años son demasiado mucho de lo que se está sembrando hoy se verá en sus frutos en décadas nosotros no pensemos yo no sé esta noticia que tal suene nosotros no pensemos que ya el carisma de Nazaret está perfectamente claro y vivido y practicado y florecido es muy posible que la verdadera cara de esta congregación solo aparezca con el favor de dios cuando todos nosotros hayamos ido a esta tierra esa es la proporción uno intenta es una especie de chauvinismo es una especie de arrogancia y también de ingenuidad creer uno que en el breve espacio de su vida uno va a ver las cosas ya completas y florecidas no sucede así soy un convencido de que en el caso de una congregación como la de ustedes lo realmente maduro de la congregación es decir el carisma como completamente desplegado y vivido tardará muchos años todavía en aparecer y me voy mentalizando a que tal vez yo mismo no lo veré cierro ahí el paréntesis que tiene que ver todo esto con el tema de comunidad tiene que ver con la paciencia y caridad que necesitamos para implementar los cambios en una congregación porque la impaciencia en la manera de juzgar unos resultados por unos cuantos meses o incluso unos poquitos años la impaciencia es pésima consejera además la impaciencia crispa los nervios hace sordos los oídos y hace irresponsable la lengua y ahí se daña la comunicación en la comunidad con toda caridad les pido que en lo que tiene que ver con todos los procesos de la congregación incluyendo por supuesto el tema de las provincias haya la suficiente caridad la suficiente prudencia porque eso de estar soltando juicios que creo que lo hacemos todos y con todo me decía una vez un sacerdote es pecado típico de los colombianos no sé si se dan otras partes pero fíjese usted que usted le pregunta a un colombiano de casi cualquier tema y empieza a hablar como si fuera un experto le conviene el tlc a colombia de donde inmediato se levanta el pontífice y dice claro que si por esto esto y esto pero en este sentido no somos habilísimos para pontificar sabemos de todo de economía de política de ciencia del clima un experimento que algunas veces hago cuando se presenta algún quebranto de salud aunque en general y lo digo con gratitud a Dios él me ha dado muy buena salud bendito sea su nombre pero cuando se presenta algún quebranto un principio de resfrío que creo que es como lo más grave que he tenido en los últimos años no alcanza a ser una gripa un principio de resfrío cuando llega a eso entonces yo hago mi experimento favorito empezar a oírle recetas a la gente en tres días recoges doce recetas infalibles para mejorarte el uno dice que uno tiene que tomar no se que el otro que tiene que tomar no se cuanto hay unos remedios que son bastante extraños yo creo que hay gente que piensa que cuanto más feo sepa el remedio más eficaz es esa es una idea que hay tome usted un poco de mostaza le echa jengibre limón sal luego le exprime le exprime una toronja amarga entonces como es bien feo se supone que es eficaz los colombianos somos especiales para repartir remedios y para tener soluciones y hablamos con demasiada intemperancia me parece a mi que hay mucho cáncer claro es que es el cáncer por el agua porque ahora la tratan así y así que es cáncer por el smoke que es cáncer por la ropa no es que esta ropa que le ponen a uno esto genera cáncer esto somos especiales para eso la intemperancia para hablar daña la comunidad más prudencia más reserva más escucha más caridad más oración hay que mantenerse en comunicación y en comunión con la iglesia esto no debería tener que decirse a un grupo de religiosas pero yo creo que si ustedes son como somos nosotros que creo que en algo nos parecemos nosotros los frailes nos vamos a dar cuenta que si tenemos este peligro y le doy tres ejemplos rápidos acuérdese que hubo una moda bastante fuerte hace unos 15 años ahora disminuido en que todo lo que tenía que ver con meditación trascendental todo lo que tenía que ver con métodos orientales de sosegar la mente y no sé qué eso se metió y se metió dónde en los conventos sobre todo no digo en la congregación porque no me consta pero se metió de un modo impresionante una cantidad religiosa yo me acuerdo una visita que hice al noviciado de una congregación distinta de ustedes y resulta que tenían su respectivo noviciado donde todo era pequeño empezando por la maestra que era bastante bajita luego estaban las novicitas que eran bastante pequeñas pero en general bien puestecitas es que era muy chistoso esa casa del noviciado era muy chistosa porque verdad que todo parecía como de un kinder tenían unas sillitas yo no sé de dónde sacaron unos reclinatorios que eran como hechos eran como para que se arrodillara una Barbie grande yo no sé era una cosa ahí como y yo que por esa época no tenía tanto volumen pero sí más o menos la misma altura sufría el oratorio era también así pequeño no sé en qué consistía esa espiritualidad creo que era para infundir en las novicias la minoridad no sé la pequeña es entonces en ese noviciado tenían una biblioteca que obviamente era chiquita con unos libros también pequeñitos pero todos podridos con lo cual no quiero referirme al papel por supuesto quiero referirme al contenido entonces fíjate que si hay que advertirlo del sentido de pertenencia a la iglesia porque uno sin darse cuenta empieza a hacer experimentos o dándose cuenta empieza a hacer experimentos y entonces resulta más budista que otra cosa eso es grave resulta hinduista resulta nueva era segundo punto que muestra que esto si hay que decirlo todos sabemos que nuestro vínculo con la iglesia es sobre todo un vínculo sacramental de hecho es por el bautismo como nosotros entramos a formar parte de la iglesia y donde se renueva el bautismo en la confesión y que fenómeno estamos observando en muchos sacerdotes religiosos y religiosas cada vez mayor irresponsabilidad en el sacramento de la confesión eso no es solamente una falla ante Cristo es una falla en tu manera de conectarte con el cuerpo de Cristo que es la iglesia recuerdo al actual obispo monseñor leonardo en una catequesis muy bella que hacía sobre la confesión explicando a unos jóvenes porque es no solamente instituido por Cristo que lo es sino que es saludable para la mente humana eso de confesarse con otro ser humano y decía él date cuenta que todo pecado hiere a los demás date cuenta que todo pecado lastima al cuerpo de Cristo date cuenta que tu egoísmo ha dejado sin recursos y sin sangre a otros date cuenta que tu aislamiento finalmente significa que la gracia que Dios quería distribuir a través de ti se ha perdido todo pecado es una herida al cuerpo de Cristo el descuido en la confesión esa especie de arrogancia de que yo me entiendo solo me absolvo solo eso es herida contra nuestro sentido de pertenencia a la iglesia y una tercera señal que parece una tontería pero no lo es es la manera cada vez más despectiva como tratamos los documentos de la iglesia los frailes estamos teniendo realmente muchos problemas en esto termina un capítulo provincial y a nadie le interesa leer las actas termina un capítulo general y nadie lee ese documento los obispos sacan una carta pastoral ahí están los obispos que se queden los obispos envía a la curia general un documento no hay quien lo lea no hay quien lo estudie no hay quien lo responda o se lee con desprecio o se lee con desatención en esa desatención en esa falta de amor para escuchar la voz de nuestros legítimos superiores y pastores hay una falta de comunión y de comunicación con la iglesia o a que iglesia perteneces tu si la iglesia a la que tu perteneces no es la iglesia del obispo del sacerdote de tu superiora de tu madre general si esa no es tu iglesia dime cual es tu iglesia yo no puedo decir que amo profundamente a mi padre si no le presto atención si desprecio su palabra o me burlo de ella yo no puedo decir eso entonces la manera como se reciben las palabras es muy importante porque si estamos recibiendo de cualquier manera o simplemente no recibimos las palabras que nos envían ahí hay una falta de comunicación y por eso mis muy queridas madres provinciales y directoras de casa y formadoras hay que inculcar este género de amor por favor ustedes no se limiten cuando llega una comunicación de los obispos o cuando llega una comunicación de la provincial o de la general ustedes no se limiten porque su actitud marcará a las hermanas no se limiten a decir bueno ahí les llegó eso no se limiten a ponerlo en una cartelera hay que buscar caminos para que la palabra de nuestros legítimos superiores y pastores realmente haga su obra en nosotros por supuesto también sucede que algunos de los aquí presentes algunas tienen esos cargos de dirección entonces yo pido con todo cariño a las provinciales y a las generales y pongo plural porque se supone que hay una general saliente y habrá una general entrante ¿cierto? por eso hablo de las generales yo les pido tengan mesura a cierto inspiración en lo que envían pero ustedes tienen que hablar ustedes tienen que hablar y tienen que inspirar y tienen que tocar corazones y tienen que iluminar y muchas veces tienen que denunciar entonces fíjate que cuando hablamos de comunicación y comunión con la iglesia no sobra porque está ese hecho y es que necesitamos mantenernos en verdadera escucha en amorosa escucha de la voz de nuestros pastores y superiores y este PDD es el pueblo de Dios nuestra comunicación no es únicamente entre nosotros nosotros somos llamados a la evangelización y por consiguiente nuestra comunicación finalmente tiene que ser de un modo evidentemente pequeño pero no trivial tiene que ser una prolongación del misterio de Cristo puente así como Cristo es puente entre Dios y los hombres así también nosotros somos llamados a ser ese puente toma en serio tu evangelización toma en serio que eres comunicación de Dios para ese enfermo para ese niño para ese campesino para esa religiosa la que estás ayudando a formar toma en serio que tú eres comunicación toma en serio que Dios puede usarte para comunicar el poder de su amor toma en serio que tus ojos pueden expresar la belleza de Dios toma en serio que tus manos pueden ayudar a construir el reino no por tus fuerzas sino porque ciertamente ese Dios que vive en ti no permanece inactivo hemos empezado enunciando y solo la enunciamos la comunicación con Dios terminemos en ese punto también tu vida tu vida entera ha de ser esa comunicación no se nos olviden las sabias recomendaciones que hemos oído desde antiguo de vivir en la presencia de Dios la comunicación con Dios no se limita a la oración aunque tiene su expresión privilegiada en esa oración pero se trata de vivir en la presencia de Dios y se trata de que al final de tus días tú puedas entrar en la más perfecta comunión aquella que la escritura retrata diciendo es un banquete es un banquete de gracia y de gloria allá nos reciba el Señor por su misericordia amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo 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 y al Espíritu Santo